La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia debe seguir dando resultados a la sociedad mexicana. Todas las conferencias son importantes. Las dos conferencias que se hacen cada año conforme la ley, la materia lo exige, tienen vital importancia. Sin embargo, en este caso se dan un par de coincidencias. Primeramente, esta es la primera conferencia nacional de Procuración de Justicia en la cual ya todas las fiscalías, todas las procuradurías del país, incluyendo la Procuraduría General de la República, ya hemos adoptado por mandato de ley al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. Y eso es lo que distingue de otras conferencias, precisamente, a la que se está dando aquí en nuestro estado, en Campeche, que es la primera en la que ya todos hemos cumplido formal y materialmente con el mandato constitucional de la reforma de julio del 2008. Tenemos un enorme interés en los temas referentes a las cuestiones relacionadas con género. Es importante que nosotros, como fiscalías, como procuradurías en el país, estemos sumamente atentos en buscar erradicar realmente la violencia hacia las mujeres, que no es trabajo fácil, que se han hecho todo tipo de esfuerzos. Sin embargo, esos son los temas que hoy por hoy, desde esta Fiscalía de Campeche, estaremos apoyando de una manera extraordinaria. No porque los demás temas, evidentemente, del catálogo penal no sean importantes. Sin embargo, hay un enorme interés en Campeche de atacar este tipo de ilícitos. Procuraduría General de la República de la República de la República Gracias por ver el video